Buenas tardes, les tengo que contar por qué no grabé la cabeza de Cristian la semana pasada ¿Cómo se supone? La cabeza de Cristian es semanal Toda la semana se supone que salga un episodio Y que esté publicándose a las horas de la madrugada del sábado Y pues la semana pasada Ok, no me voy ni a preocupar por los sonidos de la computadora, ni el celular, ni nada ¿Está bien? Así que vamos a seguir hablando aquí Pues la semana pasada Tuve una cita con el quiropráctico donde él no me quiso ajustar la espalda Porque me dijo que la tenía muy jodida, que tenía que ir a sacarme placa Entonces fui a sacarme placa y llegué tarde a mi casa Llegué como a las 3 de la tarde, 4, eso es tarde Para comenzar a grabar, producir, editar el SC Y pues tenía el brazo izquierdo dormido Yo soy zurdo y tenía el brazo izquierdo dormido Porque se conecta con la espalda Y algo estaba pinchado ahí y me dolía mucho Así que me ha costado dormir Decidí ese viernes no grabar la cabeza de Cristian Y el sábado y domingo tuve que estudiar por un examen de lunes Eso es todo Eso es básicamente, esa es la excusa que tengo Por la cual no grabé la cabeza de Cristian ¿Y qué tengo en la espalda? Pues finalmente ya llegaron las placas Y el doctor me vio nuevamente Y estudió las placas Y tengo 5 vértebras rotadas, giradas Están viradas de lado Y tengo una desviación en la espina dorsal Esto se va con tratamiento Son 4 semanas de tratamiento 2 citas por semana Así que la terapia bella cosa esa Que te ponen electricidad en la espalda La voy a coger 2 veces por semana Que está bien cabrón Eso es te hijo de puta Eso está súper bien Y pues la espalda se va a mejorar poco a poco Ahora mismo no tengo dolor Me siento bien Gracias por todos los mensajes De la gente diciendo Que qué me pasaba Que qué había pasado conmigo Pues estoy bien A veces me doy la espalda A veces no Hoy me siento bien Mañana quién sabe Y pues Eso es todo por ahora Disfruten de la Cabeza de Cristian Que viene ahorita por ahí En el canal principal LCC www.youtube.com Diagonal la Cabeza de Cristian Esto fue Un blog Para la vida de Cristian Esto es parte de mi vida Se la acabo de contar Hagan lo que quieran con ella Seguigan Bye Chau 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 Gracias por ver el video.